Hermoso, situado, el idioma, la lengua, desde hasta, indígena, los indígenas, la sangre, dejar de asistir a, a menudo, el recurso, la conquistar, a principios de hallarse, Dios, un Dios, esclavizado, la esclavitud, hoy día, la herramienta, crear, el sacerdote, el derecho, el reverde, el pintor, la pintora, el siglo, el edificio, nacer, actualmente, el disfraz, el paso, saltar, estar, el aire libre, enviar, mandar, las drogas ilícitas, la arma, la frontera, cruzar, la gente, el mundo, el rascacielos, la inseguridad, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!